Dentro de los servicios que ofrecemos en la unidad de diagnóstico prenatal del grupo EGOM está la ecografía 4D. Es muy importante para muchas parejas porque les ayuda a afianzar y aumentar el vínculo con su hijo. Es una ecografía muy bonita, se puede ver la cara del bebé, sus movimientos, sus gestos, algunas otras partes del cuerpo a veces y realmente es un momento de gran satisfacción para la madre y también para el padre. La diferencia de hacerla con nosotros es que es una ecografía 4D no solo emocional sino lo que nosotros llamamos ecografía completa. Está realizada por un ginecólogo experto en diagnóstico prenatal y medicina fetal y se estudian también parámetros como el crecimiento, la cantidad de líquido amniótico y otros que nos aseguran el bienestar fetal. Además damos cuatro intentos para realizar las imágenes, dos un día y dos otros sin que eso suponga un aumento en el precio de la misma. Y por último tenemos afortunadamente un ecógrafo Boluson E8 con la última tecnología incluyendo el 4D Live que es una manera que todavía da más realismo a las imágenes. En el grupo EGOM en nuestra unidad de medicina fetal recomendamos la realización de esta ecografía entre las 26 y las 28 semanas porque nos parece que es cuando las imágenes quedan bonitas y hay suficiente margen para que podamos obtener imágenes satisfactorias. ¡Gracias!